Este domingo a la medianoche Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas noches, aquí estamos. La pasión no se calla nada. ¿Cómo viene la mano? ¿Quién le va a perseguir a Boca? ¿Quién le va a pelear el campeonato a Boca? Sacó seis puntos. Lo que pasa es que después Boca tiene un bajón y dicen todos que Guillermo soltó la mano y despisan a quejarse los demás equipos que no se preocuparon por el campeonato. ¡Ay, qué lástima que tuve que jugar este y tuve que jugar lo otro! Boca hoy es el River de antes y River hoy es el Boca de antes. ¿Por qué? Sí, sí, tal cual. Gallardo no le importa el campeonato argentino, no tengo dudas. A ver, no le importa, yo creo que Gallardo está en la grande. Pasión por el fútbol. Este domingo a la medianoche por el 13.